Tres torneos después de haber bordado la primera estrella en el escudo, vino un golpe deportivo fuerte para Manuel Vidrio y toda esa generación tuza. Nos tocó a un tropiezo muy doloroso, que en el momento lo sufrimos, lo sufrimos mucho. Fue la derrota en la final contra Santos. Recuerdo perfectamente el minuto 92, me anulan aquí en el Hidalgo un gol válido, según yo, sigo insistiendo, válido. Donde después lo hablé con el Grande Martínez, que compartimos selección mexicana, y me decía, Manolo, es que yo te pegué a ti. Fue gol de cabeza, me dice, yo te pegué a ti, yo lo recuerdo perfectamente. Es como impotencia y coraje. Entonces es uno de los momentos más difíciles. Estaba desesperado, no sabes qué hacer con el árbitro. Yo estaba seguro que yo no había agarrado la mano del Grande Martínez porque fue un salto, le gané con la cabeza. Y bueno, las decisiones arbitrales a veces también nos sacan de quicio. Nos ganaron, sufrimos, lloramos, pero eso nos hizo más fuerte. Y dijimos, esta vez nos tocó perder. Pero si nos preparamos todavía mejor de lo que le hicimos este año, el siguiente sin duda, tendremos posibilidades de volver a ser campeones. Es invierno del 2001, ya íbamos con un poquito más de confianza, un nuevo entrenador, teníamos ideas de Javier, y después llegó a Alfredo Tena, también agregando nuevas ideas futbolísticas. Se reforzó un poquito más el equipo y es así como de visita, que ahí sí pensábamos que iba a ser un poco difícil, por lo que representa jugar en el volcán, allá en Monterrey. Y bueno, gracias al esfuerzo de todos y conseguimos un buen resultado, favorable y otra vez a festejar, ser campeones. La carrera del histórico 99 creció al grado de vestir la camiseta del tricolor mexicano en el Mundial de Corea-Japón 2002. Se acomodaron muchas cosas, porque yo en mis inicios ya había estado en la selección mexicana, no con buen desempeño porque no estaba preparado para eso. Pero sin duda, cuando llego a Pachuca, pues llegué en mi plena madurez, me encontré con un grupo de personas que me impulsaban, me cobijaban, me ayudaban, me ayudaban los entrenamientos, armonía total y a veces con sus roces y sus dificultades, pero nos hizo muy fuertes y eso me fortaleció mentalmente. Mostré mis capacidades y mis aptitudes, las mejoré, trabajé y bueno, pues me llevó a conseguir títulos con el Pachuca. Y de la mano de Javier, con mucha suerte, mucha fortuna, pues poder llegar a la selección mexicana, calificar para el Mundial porque estaba en un momento crítico la selección y después poder jugar un Mundial. Bueno, pues la sensación que debe de sentir cualquier futbolista que ha estado, ha pisado un terreno de juego en un Mundial, pues es una sensación de alegría que difícilmente alguien te la puede explicar. Pero así todos los partidos y bueno, el hecho de haber conseguido ese objetivo, pues me dio mucha confianza para seguir, seguir trabajando en este deporte. Aunque no fue como lo esperaba, el mariscal puede presumir haber jugado en el fútbol europeo con el Osasuna de España, para después de un año, regresar y volver a levantar un campeonato con el Pachuca. Obviamente la adaptación no es fácil, al lugar donde vayas no es fácil, pero me recibieron muy bien. En Pamplona yo realmente estoy agradecido, dejé muchos amigos, he ido a visitar de vacaciones porque me gustó mucho. Y bueno, pues las circunstancias no fueron favorables, estuve por ahí, jugué 13 partidos, tuvimos complicaciones personales, mi familia, entonces tomamos la decisión de regresar y además el Pachuca no atravesaba un buen momento. Y bueno, me regresé y continuamos con la historia aquí en el Club Pachuca. Solo iba prestado por un año, regresé y el siguiente torneo fue cuando se consiguió el campeonato del 2003. Más de 20 años han pasado desde su arribo a la Bella Irosa. El club ha cambiado radicalmente en su aspecto, pero no en su esencia. Nosotros practicábamos allá en Las Palomas, era nuestro lugar fijo, y algunos días en la semana practicábamos en el Estadio Revolución. Y bueno, tuvimos carencias, tuvimos adversidades, dificultades, pero yo creo que todo eso fue lo que nos hizo unirnos a ese grupo tan importante en mi vida, y profesional, y unimos fuerzas, y es que se consiguieron muchas cosas. Con la ayuda siempre de la gente que rodea o está dentro de un grupo, como son los utileros, masajistas, toda la gente que colaboraba, que éramos pocos, también los de oficina fueron muy importantes. Tenía tiempo que no venían a las instalaciones, pero es sorprendente la infraestructura que existe en el estadio, en este complejo. Pero no solo eso, cuántas personas en movimiento están todo el día. O sea, lo humano, lo que se percibe, eso es lo que más me deja impactado. Porque lo material sí se puede construir, pero lo humano, darle trabajo a tantas personas que deben de estar muy agradecidos en momentos tan difíciles como estamos pasando en todo el mundo. Que se preocupen por su gente, eso es lo más valioso. Sin duda la llegada de Manuel Vidrio a Pachuca fue un parteaguas para ambos. Los Tuzos encontraron a un zaguero de calidad que levantó tres títulos de liga y una con CACAF. Y el Mariscal, la consolidación que le hacía falta en su carrera. Manuel Vidrio le dejó, pues yo creo que entrega, compromiso. Eso es lo que yo hacía. Yo, cada partido me entregaba como si fuera el último. Cada entrenamiento lo hacía acertado, equivocadamente, como si fuera el último. Y bueno, yo creo que eso le dio entrega. Y Pachuca a Manuel Vidrio le dio mucha gran oportunidad de crecer. Le decía, no solo como futbolista, como ser humano. Porque conocí familia, es cierto. Ahora ha crecido muchísimo Pachuca, pero hay muchas familias. Antes éramos un poquito más pequeños, pero es una familia muy unida como está ahora. Entonces, me dio mucho. Me dio gran parte de lo que soy deportivamente, sin despreciar ni valorar lo que hicieron todos los otros clubes por Manuel Vidrio. Y eternamente le estaré muy agradecido.